¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 12 de la experiencia de aprendizaje integrada número 2 para los chicos de quinto año y secundario del área de ciencias sociales. Con el título, sustentamos nuestra posición sobre la importancia de la toma de decisiones informadas para un emprendimiento familiar. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! Observamos y reflexionamos. Vamos a reunirnos con nuestra familia y observar el video Proceso de toma de decisiones que encontrarás en la sección Recursos para el aprendizaje. Después de tener un diálogo reflexivo con nuestra familia, elaboremos un listado para tomar la toma de decisiones. Podemos hacerlo. Este es un ejemplo de nuestro listado de la toma de decisiones. Primero, debemos establecer nuestros objetivos. De esa manera, podremos elegir a dónde queremos llegar y cuáles serán las mejores decisiones a tomar. Segundo, contar con apoyo es bueno y que conversemos con nuestros familiares cuando queremos realizar un emprendimiento. Todos podrán aportar su punto de vista y elegir la mejor opción que ustedes crean conveniente. Revisamos. A partir de la lectura, respondemos lo siguiente. Identifiquemos en nuestra región aquellas comunidades u organizaciones que pueden apoyar el emprendimiento de nuestra familia y comunidad. Existen organizaciones como Guayra Perú que apoya e impulsan el emprendimiento, así como Startup Perú, CUNAM, Fundación Romeo. Estas son instituciones gubernamentales en las cuales podremos seguir o conseguir un apoyo para nuestro emprendimiento. Segundo, mediante un ejemplo, indiquemos cómo nosotros y nuestra familia tomaríamos la decisión de buscar apoyo en organizaciones para iniciar un emprendimiento. Podríamos organizarnos y presentar nuestro proyecto ante estas organizaciones y de esta manera, si alguna de ellas está interesada en nuestro proyecto, podría apoyarnos. Como nos organizaríamos a través de reuniones, dando nuestro punto de vista y llegando a un punto concreto donde todos estemos de acuerdo. Es necesario presentar este proyecto y si conseguimos algún financiamiento, será un gran paso para seguir con nuestro emprendimiento y negocio. ¿Qué acciones recomendaríamos para tomar decisiones responsables que nos permitan iniciar un emprendimiento en la familia o comunidad? Debemos tener metas claras, porque muchas veces tomar una mala decisión podría costarnos mucho. Es necesario que seamos conscientes de lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Tomemos en cuenta que a continuación, observemos las imágenes y expliquemos qué implica para una familia emprender una idea de negocio. Las imágenes las podrán encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa, en la sección de la actividad. Ahí podrán analizarlo con más detalle, pero respondiendo la pregunta de qué implica para una familia emprender una idea de negocio, El emprendimiento contribuye a que las familias puedan sustentarse económicamente. Además, contribuyen con la mayor fuente de ingresos del país. Segundo, es necesario mantener una buena comunicación e integración entre los miembros de la familia, porque los proyectos pueden frustrarse ante problemas internos. Si no nos ponemos de acuerdo o existe algún tipo de problema, no podremos llegar a completar este proyecto. Tercero, por ello, cualquier empresa necesita elaborar un plan estratégico y es esencial que la familia establezca sus objetivos a medio y largo plazo. Nos ponemos a prueba. A partir de lo aprendido durante el desarrollo de la actividad y desde nuestro punto de vista argumentemos sobre la importancia de tomar decisiones informadas para un emprendimiento y mejora de la economía familiar. Primero, la importancia de las decisiones es muy importante para poder establecer correctamente nuestra situación y llevar a cabo nuestro proyecto de emprendimiento. A la hora de tomar decisiones de trascendencia en las empresas, se debe tomar en cuenta ciertas características, por ello, dependerá sus aciertos o fracasos. Tercero, las responsabilidades fundamentales de la organización. se recomienda que la toma de decisiones sea estudiada y analizada en profundidad con el propósito que pueda ser acertada, efectiva, oportuna, sensata, equilibrada, objetiva y justa y que se cuente con toda la información y documentación necesaria para que pueda ser ejecutada. Evaluamos nuestros avances. Ahora tenemos los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Primero, argumenté mi punto de vista como fomentar los emprendimientos para generar una economía familiar sostenible en el contexto de la pandemia. Marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, bueno, con esto sería el primer criterio de evaluación y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad para los chicos de quinto año en secundario. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!